He recibido por mensajes bastantes preguntas que me han hecho muchas personas, me han preguntado que pues que les comparta más experiencias que yo he tenido en cuestiones de este tipo lo que es en la evidencia, muchísimas personas, hay unos mosquitos, muchísimas personas piensan que esto es como algo, como decirle, no encuentro la palabra como para explicarles pero muchas personas creen que el tener esta cualidad es como, es como, es como, es como, muchas personas piensan o creen que el tener esta cualidad pues los va a llevar como a un mundo maravilloso como algo, algo este, misterioso donde se van a encontrar muchísimas cosas pues aterradoras de alguna manera, otros me han dicho que ellos se imaginan que son cosas como muy bonitas, como muy celestiales, como de mucha inspiración pero no, no es así, es un poco duro en mi caso, en mi caso es un poco pesado todo esto porque es una gran carga y una gran responsabilidad la que siento yo que tenemos nosotros las personas que tenemos esta cualidad, ustedes también las pueden tener, yo sé que muchísimas personas la tienen, muchas personas lo llaman no videncia o que adividencia, sino se le llaman, le llaman perdón, corazonadas, este, más que nada esa es la palabra creo yo que más he escuchado que comentan las personas, nuevamente les repito que es mucha responsabilidad la que uno tiene, por qué motivos les digo que es mucha responsabilidad bueno pues, más que nada porque cuando una persona se presenta a uno, esa persona, perdón viene a recibir una respuesta o quiere recibir o desea recibir una respuesta que más le acomode y es donde entra el conflicto emocional en uno también porque pues uno se siente comprometido a dar una buena experiencia y una buena respuesta, aunque muchas de las veces muchas personas no aceptan, no aceptan las respuestas que uno da, porque recordemos que detrás de todo lo bueno o a un lado de todo lo bueno viene también todo lo malo, que nada es malo, de alguna manera si lo vemos desde otra perspectiva nada es malo, por qué motivos, porque son experiencias que debemos de vivir, son experiencias que debemos de pasar en el transcurso de nuestra vida, porque si no de qué manera podríamos aprender a ser cada día mejores, pero también quiero recalcar una cosa, quiero dejar bien en claro que es necesario que el ser humano pase por muchas circunstancias o muchas cosas que de alguna manera no nos van a gustar, no nos va a agradar, pero es necesario para que aprendamos y lamentablemente pues hay muchísimas personas que no quieren escuchar, de alguna manera que hay más estilos de vida, no quieren entender que de alguna manera cada uno de nosotros tenemos diferente destino o diferente camino o diferente misión, no sé, llámenle como quieran ustedes, y estas personas pues de alguna manera piensan o creen que son únicas y que sólo lo que ellos hacen o lo que ellos dicen o la manera de vivir es la correcta, no aceptan a nadie más, de alguna manera son como personas narcisistas y hay infinidad de personas así, yo tengo muchos amigos que lamentablemente son así, y me da mucha tristeza, yo los quiero mucho, los respeto mucho, pero pues de alguna manera es el proceso que ellos están viviendo, pero bueno son mis amigos, yo los quiero mucho les repito, pero pues de alguna manera trato de hacerme a un lado nada más, como de no interferir con la vida de ellos o en la vida de ellos con mis cosas, porque pues de alguna manera a lo mejor estoy como desviando o estorbando para su proceso, una persona en específico me hizo una pregunta, me dijo, me dijo, señor Lorenzo, por qué motivos nuestra religión nos ha enseñado que las personas que ya fallecieron o que ya murieron no tienen manera de comunicarse con nosotros los vivos ni nosotros con ellos, pero existe una gran diversidad de personas que dicen que pueden comunicarse con los seres queridos, cómo es esto posible, por qué nuestra religión nos dice eso y por qué volteamos hacia el otro lado y vemos infinidad de personas que dicen que pueden hacer esa comunicación, pero nuestra religión ha dicho que ustedes son, 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 o ya perdieron la cordura, están locos, este, o son satánicos o de alguna manera tienen pactos con cosas malas, en fin, somos, son ustedes muy señalados por nuestra religión y bueno, pues yo me quedé un momento pensativo, yo le dije, bueno, mire, yo le voy a platicar desde mi experiencia lo que yo he vivido y a qué conclusión he llegado desde mi experiencia yo he visto que muchas personas que ya fallecieron, que ya trascendieron se comunican con nosotros y hay infinidad de casos, hay infinidad de historias de personas que han contado este tipo de anécdotas, estas personas cuentan que por medio del sueño las han soñado y les dan algún mensaje referente a algo, no sé, arreglan unos papeles o ten cuidado con X persona, pero desde la antigüedad ha habido esta comunicación, lamentablemente la religión no acepta a alguien más que supla o que dé una respuesta, la religión lamentablemente, y les repito por favor, no me comiencen a pelear, no me comiencen a mandar mensajes, este, atacándome por hablar de la religión, pero bueno, son preguntas que las personas me hacen, entonces son preguntas que yo contesto nada más, no estoy atacando tu religión, no estoy atacando tu creencia, simplemente es algo real, algo que verdaderamente la gran mayoría de personas están viviendo y están padeciendo, si tú en específico no has vivido eso, si no has pasado por eso, bueno, no significa que no exista, simplemente significa que tú no has sido acreedor de nada o simplemente no has habido necesidad para que haya esa comunicación de una persona ya fallecida contigo, tú no te sientas culpable ni señales, ni ataques a nadie, deja a las personas que sí han pasado por esto, pues déjalas que pregunten, entonces más que nada yo hago esta aclaración para que quede claro que yo no estoy en contra de ninguna creencia ni de ninguna religión, les recuerdo, son preguntas que me hacen las personas, regresando a la respuesta que yo le estaba dando, que es un poco misterioso todo esto, porque no es fácil tampoco explicar, no es fácil darse a entender en este tipo de temas, en este tipo de cosas, porque, bueno, por el simple hecho que es tan basta la información que hay y tan basta la historia que nos ha contado muchísimas cosas, que es imposible que en unos cuantos minutos yo pueda de alguna manera responderle esta pregunta a usted, pero si se puede, si se puede, si se puede hacer esa comunicación y cualquier persona lo puede hacer y no necesita hacer rituales, no necesita hacer pues nada, nada, completamente nada, simplemente ponerse en oración, querer obtener una respuesta, porque simplemente, miren, no vamos, no vamos tan lejos, ustedes cuando oran, a quien le oran, a Dios, verdad, bueno, es correcto, entonces, cuando oran a Dios, ustedes quieren hacer un contacto con el verdad, bueno, ustedes quieren recibir una respuesta de el verdad, pues si, entonces es la misma, así es la comunicación, este, así como oramos a Dios, pues de igual manera podemos orar para que se pudiera dar esa, esa comunicación de alguna manera entre esas personas y nosotros, no es necesario tener una capacidad en específico o ser muy espiritual como para que de alguna manera podamos hacerlo, bueno, esa fue la respuesta que yo le di a esta persona, yo sé que no obtuvo una respuesta tal vez que la haya convencido, no obtuvo tal vez una respuesta correcta para ella, pero pero si la persona, creo yo que entendió un poquito, entendió un poquito por donde iba mi respuesta y bueno, es aceptable también que haya muchas inquietudes, que haya muchas personas que tengan esas inquietudes de preguntar, de cuestionar muchísimas cosas, ustedes lamentablemente o muchos de ustedes por pena, por vergüenza, por miedo, o yo no sé por qué motivos no han cuestionado tanto a la sociedad, a la religión, a su entorno familiar, en fin, a todo el sistema, no los han cuestionado muchísimas cosas, entonces por eso nos quedamos con dudas, seguimos con esa duda y fallecemos con esa duda, todo por no cuestionar las cosas, y pues si vemos la historia desde la Biblia, desde nuestra Biblia, de nuestra religión, pues ahí van a encontrar en muchas partes que ciertos personajes, pues de alguna manera se contactaban o se comunicaban con ese Dios, entonces es la misma, es la misma, muchas personas también, una persona en específico preguntó, que eso era, se metió en la conversación o en el mensaje que me puso, se metió en la conversación y preguntó, no, pero es que ahí si hay una gran diferencia, porque la comunicación que estamos queriendo hacer, es hacia Dios y no hacia una persona, yo a esta persona no le contesté absolutamente nada, simplemente pues me quedé callado en la pregunta o respuesta que esta persona dio, y pues yo no le encuentro lógica, yo sé que no es lo mismo, pero el fin es el mismo, es hacer un contacto con cierto personaje o cierta persona, es la misma, ahora, porque en este video estoy hablando de esta pregunta que me hicieron, bueno, pues porque lamentablemente estamos desperdiciando mucho nuestra vida, estamos desperdiciando demasiado nuestra posibilidad de vivir, porque yo he escuchado en muchas partes que se dice que perdemos el tiempo y la fuerza para ir a trabajar, perdemos el tiempo y la fuerza en imitar a un personaje o a los demás, hacemos cosas para imitar a un personaje, a un artista, para que al final del día llegar a nuestra casa, ya sin fuerzas, sin energía y sin tiempo, para disfrutar a nuestra familia y a nosotros mismos, porque ya lo fuimos a perder todo eso en la calle, por supuesto, hay que trabajar, claro, pero por qué de alguna manera no compaginar, o por qué no de alguna manera estar más atentos a la vida de uno mismo y a la vida de la propia familia, porque crecemos, nos envejecemos y morimos, nuestros hijos también crecen, envejecen y mueren, entonces, que nos ganamos, entonces, más que nada, por eso quise retomar esta pregunta para hablarla en este video, porque estamos perdiendo muchísimo el tiempo en lo que nos ha enseñado la sociedad, la religión, nuestro entorno familiar, la educación, la científica, vivimos como ellos dicen, ellos de alguna manera ponen el ritmo, ellos ponen las pautas a vivir y ellos te dicen, cómo vas a vivir y ellos te dicen, cómo vas a sufrir también, y pues entonces, ¿cuándo vamos a ser libres? para verdaderamente disfrutar esa vida que tenemos, esa oportunidad, es bien importante poner atención a todo nuestro alrededor, les recuerdo, cuestionen, por favor, cuestionen las cosas, no se queden con la primera cosa, porque recuerdan el primer caso, en el cual yo comencé, con este sacerdote que les comenté, el caso, les voy a recordar un poquito, de una persona que fue secuestrada, fue enterrada, en cierto lugar, cómo fue posible que yo haya tenido esa comunicación con él, pero antes de eso, cómo fue posible que una oración que me hizo el sacerdote, porque yo no podía, estaba con mis ojos cerrados, estaba con mi mente cerrada, y hasta que este sacerdote me hizo una oración, cuestión de 10 segundos, en ese instante, yo vi, más no les puedo decir si vi con mis ojos, o con mi mente, pero yo vi esa imagen, la viví, la sentí, que esta persona, como difuminada, como en humo, se acercó hacia mí, yo le vi de la cintura hacia arriba, y me dijo, pues, que estaba, había sido secuestrada, perdón, y estaba enterrada, en tal lugar, entonces, cómo fue posible eso, tal vez, para muchas personas, se les haga un poco extraño todo esto, pero es la realidad, con la palabra podemos, de alguna manera, crear, y con la misma palabra podemos destruir, porque recordemos, que la palabra, no es un conjunto de letras, sino la palabra es, es una vibración, yo estoy hablando con ustedes, y ustedes me están escuchando, pero si ustedes cierran sus ojos, y ponen atención a mi voz, de igual manera, van a escuchar mi voz, pero la van a sentir, que retumba más, en su cerebro, o en su cuerpo, van a sentir más, como ese choque, de energía, entonces, eso es la palabra, es vibración, no es sonido, bueno, aparte es un sonido, pero, es la vibración, la que llega, hacia ustedes, es la energía, que yo pongo en mis palabras, para que llegue hacia ustedes, de igual manera, pasa con todas nuestras oraciones, cuando oramos a Dios, se escucha ese sonido, no las palabras, perdón, no las palabras, sino es esa vibración, aparte del sonido, pero, esa vibración, es la que, de alguna manera, pues, sube, sube hacia, o va hacia cierto lugar, bueno, ya en otro momento, les contaré más experiencias, espero que se suscriban, espero que me tengan paciencia, y espero, haberme explicado un poquito, pero, para que me entiendan mucho mejor, les pediría, por favor, que vean los videos anteriores, como para que, sepan, por donde voy, más adelante, se sorprenderán ustedes, de muchas cosas que les voy a contar, y de alguna manera, si queremos ayudar, bueno, pues, es necesario de compartir, si no compartimos, no vamos a ayudar a nadie, ni nosotros nos vamos a ayudar, suscríbanse a mi canal, compartan, denle like, y comenten, nos vemos hasta la próxima, que estén bien, cuídense mucho, adiós.